Que la pesca con mosca es solo sacar pescado del agua o es alejarte de tu mujer. Lo que sí sabemos es que está re bueno caminar esos ríos y lagos. Tomarse cientos de birras, hacer asado y cagarse de frío. Todo esto en unos hermosos lugares. Lo que sí me da bronca es cuando se te escapa la marrón. O cuando perdes tu mosca favorita. Y la puta madre no voy a pescar más.